que mal día llevo y que se me ha roto el coche entonces te levantas al día siguiente de mal humor y sigues dándole atención a esa energía negativa hola hola bienvenidos al mundo de su ama buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de donde estéis aquí son buenas tardes y nubladitas un millón de gracias a todas las personitas nuevas que estáis llegando y a los que se os olvida suscribiros suscribiros y darle al like y compartir y gracias infinitas a los que estáis ahí desde el principio que sé muy bien quienes sois todas esas personas aunque no lo creáis estoy muy al tanto de todo y bueno hoy quiero compartiros y hoy quiero hablaros de cómo eliminar la mala suerte muy interesante este vídeo cortito pero intenso y muy valioso para que lo compartas con muchas más personas primero tendríamos que valorar si existe la buena suerte eso sería importante ¿es real la buena suerte? ¿es real la mala suerte? bueno pues aquí es donde va el bombazo y donde te voy a decir que es la buena suerte que es la mala suerte y cómo eliminar y entrar en una racha de buena suerte en primer lugar la buena suerte no existe para mí no es real que exista de ay qué buena suerte has tenido ay qué fortuna ay no a mí me dicen la gente su ama qué suerte tienes de estar viviendo la naturaleza como vives ay qué buena suerte tienes con el canal de youtube ay qué buena suerte tienes con lo de tiktok ay qué buena suerte y qué buena suerte y qué buena suerte cuando en su día hace años muchos años pues la verdad es que tuve la virtud siempre de cambiar de trabajo cuando me daba la gana y siempre me contrataban en todos los sitios ya está la campanita de la consciencia es que nunca me acuerdo cuando hago vídeos de quitarla para los que no me conozcáis es una campana que me suena más o menos cada media hora para hacer tres respiraciones profundas acordarme de dios o decirme algo que necesite decirme en ese momento pero volvemos a lo de la buena suerte y la mala suerte entonces claro vamos a ver cómo que buena suerte o mala suerte cómo que qué buena suerte su ama y os creéis que el canal de youtube no conlleva un tragozo llevo cinco años cinco años sin parar y siendo constante y sin esperar nada a cambio porque no recibo nada todo lo que hago es por constancia todo lo que hago eso no es buena suerte es que me lo estoy currando ¿sabéis? vivir aquí en la naturaleza es buena suerte no, no, no es que yo me lo curré es que me curré tomar decisiones súper poderosas es que me curré vivir en la mendicidad hasta que llegué aquí es que me he currado un montón de decisiones que no han sido fáciles para llegar a donde estoy es que esta casa aunque la visualicé y la sentí pero me lo curré ¿por qué? porque me lo curré en la quinta dimensión entonces al final no se trata de buena suerte mala suerte se trata que nosotros creamos nuestra propia buena suerte y nuestra propia mala suerte sin dejarlo en manos de los demás que luego está el tema tarot y horóscopos y cosas de esas que ya la gente pues ala ya como me lo ha dicho el horóscopo o el tarot que me va a pasar no sé qué ya me lo creo lo ejecuto y entró en una racha de mala suerte y luego decimos que alguien no está echado mal de ojo bueno pues eso tampoco es real somos 100% responsables de nuestra realidad entonces a lo que voy es que es muy sencillo obsérvalo tienes que observarlo en tu propia vida y verás como te das cuenta yo lo tengo completamente experimentado en mí como digo yo ya tengo la papeleta solucionada yo ya te lo voy compartiendo a ver si a ti te sirve que es lo importante ¿no? a que has vivido épocas en tu vida donde has tenido una racha que parece que todo es maravilloso y que has entrado en una racha de buena suerte ya que también has tenido épocas en tu vida joder que parece como dice el dicho y perdón por los tuertos ¿no? que de hecho mi familia que te ha mirado un tuerto y todo te sale torcido y de mala gana y que si pierdes dinero que si se te rompen cosas en el coche en la casa que si rompes con tu pareja un sinfín de cosas un sinfín de cosas y decimos ay que mala suerte me han echado mal de ojo no señor y ahora vamos como siempre digo invertir el tiempo en estudiar el funcionamiento de la mente las dinámicas del ego y comprender que en efecto somos energía comprender que nuestros pensamientos son cosas que se materializan ni más ni menos y comprender que nuestra atención donde la pongamos hacemos que crezca porque somos manifestadores co-creadores de nuestra realidad cuando comprendemos eso entonces adquirimos un grado de sabiduría bastante alto para saber que efectivamente hay ciertas cosas en la vida que no queremos pensarlas ni darles atención para que no nos sucedan a lo que voy es cuando tienes una época de mala suerte es porque estás constantemente dando la atención por ejemplo yo que sé pongamos que se te rompe el coche estás en una racha de buena suerte que lo llamas así y de repente se te rompe el coche y dices ay que mala suerte se me ha roto el coche y empiezas a darle atención que mal día llevo y que se me ha roto el coche y entonces te levantas al día siguiente de mal humor y sigues dándole atención a esa energía negativa y entonces ya te empiezas a focalizar en todo lo chungo y te das tropezones y te das golpes en el pie y ya empieza todo se llaman campos de conciencia hay niveles de conciencia doctor David R. Hopkins libro sentir y dejar ir libro de trascender niveles de conciencia que eso se entiende perfectamente ocho años llevo estudiándolo y me parece maravilloso y fantástico y bueno es que cuando estoy dentro de este nivel de conciencia efectivamente no lo podemos hacer mejor pero ¿y si aprendemos a saltar de una burbuja de conciencia a otra? ¿la alquimia verdadera quizás? entonces cuando te veas en un estado de negatividad martirizándote y haciéndote víctima de tu realidad de pobrecita de mí pobrecito de mí que mala suerte tengo ahí tienes una herramienta fundamental de esto que estoy pensando no significa nada nada de lo que pienso significa nada y mi verdad es y declara tu verdad que sea en esa experiencia y empiezo a darle atención y cambia tu energía cantando bailando saltando haciendo el pino puente resoplando como te dé la gana como sea tu forma a mí me funciona mucho meditar respirar pero también me funciona cantar me funciona bailar me funciona revolcarme pero me funciona lo que sea con tal de no sostenerme durante un largo tiempo en la energía que yo no quiero atraer a mi vida porque lo voy a decir en todos los vídeos a partir de ahora el futuro no existe y depende de este presente entonces porque hay épocas de rachas de buena suerte maravillosa porque de repente te pasa una cosa super guay y como no vivimos en ecuanimidad que nos exaltamos cuando nos pasa lo guay y nos morimos cuando nos pasa lo chungo que deberíamos de ser neutros esa es la verdadera espiritualidad aprender a intentar como mínimo ser neutros en todo lo que nos sucede que se te rompe el coche neutralidad es lo que es esto no significa el significado que tú le quieras dar si tú le quieres dar el significado de que mala suerte tengo se me ha roto el coche y empiezas a darle atención eso es lo que vas a vivir si quieres darle la atención de bueno podría haber sido peor la verdad es que no he tenido buena suerte también va a ser peor pero y si te trabajas la ecuanimidad y que se haya roto el coche es simplemente se ha roto el coche y ya está es lo que es y no generas emocionalidad ni hacia un extremo ni hacia un polo ni hacia otro y te mantienes ecuánime ese es el secreto os lo aseguro el secreto de la verdadera felicidad cuando no reaccionamos hacia ninguna situación si te toca la lotería ¡ah! me ha tocado la lotería pues la realidad es que debería de ser pues es lo que es me ha tocado la lotería es tan normal como respirar comprendemos esto entonces a lo que voy es dale atención a lo que si quieres por eso vivimos épocas de buena racha y vivimos épocas de mala racha así que está en tus manos cambiarlo mira te recomiendo el canal de Iván Donaldson para que cuando te sientas que estás en esos momentos de bajonete y aquí en este canal también estoy dejando vídeos con afirmaciones que cantes que bailes que cambies tu energía que decretes todo lo contrario que digas contemplo maravillada todo lo que me acontece contemplo maravillado todo lo que me acontece y eso hará que químicamente tu cuerpo cambia tu cuerpo cambia y cuando cambias químicamente que es lo que somos energía y química andante por la vida entonces ¡chas! ¡anda! como cambia en el interior cambia en el exterior como es adentro es afuera como es arriba es abajo así que nadie es responsable de nuestra mala suerte ni nadie es responsable de nuestra buena suerte y ya haré un vídeo del tema de la buena suerte que es muy interesante porque yo personalmente no me considero una persona con buena suerte me considero una persona que me lo curro de lo lindo con todo y que efectivamente la buena suerte se crea la felicidad se crea y la salud se crea ¡os amo mucho! ¡ahí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.